Primero, la satisfacción que significa este concurso abierto de artistas para el diseño de una copa que a su vez será levantada por quien ejerce la capitanía del equipo campeón. Esto conlleva el esfuerzo, la dedicación de jugadores, técnicos y dirigentes para cumplir una meta. Por tanto, nosotros valoramos y jerarquizamos este acto porque entendemos que es fruto del esfuerzo, la creatividad, la inspiración, pero sobre todo la dedicación. A su vez, hoy es un día trascendente para nosotros porque ponemos en marcha Deporte B como canal de expresión deportiva a través de la transmisión por cable. Eso es un dato relevante porque es un rol del Estado para el fomento, la promoción y la divulgación del deporte en la República Argentina. La inversión en el deporte no solamente implica infraestructura para su desarrollo, sino también divulgación porque la divulgación en sí mismo genera emulación. Todos nos queremos sentir deportistas respecto a los ejemplos que el deporte trasunta para todos. Por eso nosotros entendemos y por disposición de la Presidenta de la Nación que Deporte B va a ser un vehículo de comunicación del deporte en sus diferentes disciplinas para todos los argentinos. Y también expresar la calidad del deporte argentino a nivel internacional. En el día de hoy hemos podido acordar, y aquí nos acompaña el Director Ejecutivo de Fútbol para Todos, Pablo Paladino, la transmisión, y eso queremos hacer público, de los partidos de Boca-River, River-Boca, tanto este día jueves como el próximo día jueves, 20 y 27, por TV Pública. Y también la final de la Copa Sudamericana. Eso también es la posibilidad de llegar con la televisión abierta a cada uno de los rincones de nuestra tierra. También hemos convocado para que todos los cables del interior, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, también participen no solamente en la transmisión, sino en lo que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que hoy logró un dictamen de comisión en el ámbito del Senado de la Nación para el tratamiento del proyecto de ley Argentina Digital. Es muy importante y trascendente este hecho porque incentivamos a la inversión en la plataforma digital, en fibra óptica, y permitir en los próximos años llegar a la universalización del servicio de buena calidad a cada rincón del territorio nacional.